hola hola buenas tardes queremos compartir lo que estamos comiendo esta es la cena de nosotros un poquito de brócoli ahí medio hervido no muy hervido sino que medio hervido una ensalada de tomate con lechuga y cebollita blanca picadita aguacate en otros sitios de bistec aquí esta carita que venga y otros sitios de bistec y también tiene este esta se llama la que toma come popeye como se llama espinaca espinaca y el dressing de esta el dressing de esta ensalada es aceite de oliva virgen virgen aceite de oliva la mitad de un limón un poquito de de sal una piquita de sal con pimienta pimienta negra y eso es todo algo muy sano para comer en la tarde aunque nosotros desayunamos normal un desayuno normal y almorzamos normal